Éramos tres, éramos los únicos niños que vivían en la calle Lantern, el barrio más pobre de la ciudad por mucho. Eso fue hace mucho tiempo y no he pensado en ello en años, pero hace una semana sucedió algo que, bueno, lo cambió todo. Pero para entender todo el escenario tenemos que dar un paso atrás. La calle Lantern tenía originalmente otro nombre, pero nadie la llamó así. Siempre fue simplemente la calle de los faroles. Era la única calle de la ciudad en la que se negaban a arreglar las malditas farolas. Así que, en su lugar, los lugareños ponían faroles que funcionaban con energía solar. Tenía una sensación oscura y ominosa. Algunos padres se negaban a que sus hijos jugaran allí, ya que estaban en la parte más alejada de la ciudad y en una zona pobre. Sin embargo, los niños lo interpretaron de la peor manera posible. ¿Una calle oscura al final de la ciudad? ¿Dónde se supone que no debes ir? Por supuesto que había algo malo en ello. Y ahí es donde vivíamos Dawson, Abby y yo. Abby era la mayor y me llevaba cuatro años de ventaja. Dawson era unos dos años mayor que yo, pero a esa edad, esos números significan algo. Es cierto que nuestros padres no tenían dinero, pero nos las arreglábamos a nuestra manera. No podíamos jugar a ningún videojuego y teníamos que usar los ordenadores de la biblioteca. Pero no nos importaba. No conocíamos otra vida. Los tres hacíamos casi todo juntos. Yo era hijo único, pero siempre consideré a esos dos como mis hermanos. Éramos los niños de la calle Lantern y nos manteníamos unidos pasar a lo que pasara. Durante Halloween tuvimos una idea ingeniosa. Por una noche quitamos todos los faroles para tener una calle completamente oscura. Si los niños querían pasar de la parte norte de la ciudad a la oeste sin cruzar la autopista, tenían que pasar por la calle Lantern. Pensamos en hacer una especie de peajes y que de verdad asustaran en el lugar. Al fin y al cabo, era la única época del año en la que los niños pasaban regularmente por allí. Verán, teníamos un vecino. Vivía solo con sus dos gatos y tenía estos extraños delirios paranoicos. Por ejemplo, solo aceptaba el correo si se lo entregaban directamente en la mano. Se negaba a beber agua del grifo sin hervirla. Cubría todas las ventanas con cartón. Pero lo más extraño de todo era que pensaba que el gobierno estaba revisando su basura. Su solución, enterrarla en su patio trasero. Creaba un hedor espantoso y todos los que vivían junto a él se habían quejado de ello durante años. Pero, al igual que el alumbrado público, el gobierno no hizo nada. Este era nuestro boleto de suerte. Este espeluznante y paranoico de nadie. Empezamos a difundir rumores en la escuela. Decíamos que cortaba las cabezas de los niños y las enterraba en bolsas de basura en su patio trasero. Incluso mencionamos a algunos niños que se habían mudado de la ciudad años atrás, insinuando que, tal vez en realidad, nunca habían salido. Intentábamos darle a la calle Lantern un poco de reputación, para que cuando llegara Halloween, estuviéramos allí como valientes protectores y guías para los que quisieran pasar con seguridad. Todo lo que hacía falta era un par de caramelos. De esta manera, podíamos quedarnos sin hacer nada y, aun así, conseguir una tonelada de dulces. Era brillante. Cuando llegó Halloween, nos disfrazamos con trajes baratos hechos por nosotros mismos. Abby era una pirata y Dawson un fantasma. Yo intentaba ser un gángster, pero solo era mi mejor traje de domingo, con un sombrero elegante. Me había pintado un bigote en la cara con un rotulador permanente. Gran error. Habíamos quitado todos los faroles. Abby se colocó en la parte delantera para representar lo aterrador que era el lugar y dejar que la gente tomara prestadas las linternas de mano que acabábamos de recoger de la misma calle. Dawson estaba en medio, fingiendo ser un vigilante y asegurándose de que era seguro pasar. A veces detenía a los niños que pasaban por allí para que se divirtieran y les pedía que se dieran prisa cuando el extraño hombre estaba en movimiento. Yo estaba al final de la calle para reclamar las linternas y tomar nuestra parte justa de sus caramelos como pago. Diablos, colocamos una vieja pala en la acera fuera de su casa, solo para hacerlo más tétrico. Y tengo que decir que fue impecable. Incluso los niños que iban con sus padres participaron. Era una cosa inofensiva. Era Halloween. Solo una diversión estúpida. Nadie creía realmente los rumores absurdos sobre un tipo que secuestraba a los niños. Así que se dejaban llevar. Nosotros éramos los vigías. Y nos compensaban generosamente. Nadie se dejaría llevar por el hombre espeluznante de la pala. Nunca recibí tantos caramelos en Halloween como ese año en la calle Lantern. Con el tiempo nos dimos cuenta de que habíamos iniciado algo que no podíamos controlar del todo. Algunos niños se sintieron realmente asustados por los rumores. Y aunque los faroles se volvieron a colocar en su sitio. Algunos niños nos pidieron que fuéramos vigías mucho después de que terminara Halloween. Después de todo, a nuestro vecino se le veía a menudo con una pala en la mano. Era prácticamente la única vez que salía a la calle. Para enterrar bolsas de basura. Cada vez que alguien tenía que pasar por la calle Lantern, no era raro que nos pidieran que les cuidáramos las espaldas. Diablos, eran dulces y tarjetas de Pokémon gratis. ¿Cómo íbamos a decir que no? Sin embargo, esto influyó en la calle en general. Algunos padres estaban realmente preocupados cuando oían a sus hijos hablar de un extraño hombre que amenazaba con secuestrarlos. Los rumores eran como una muerte de mil cortes. Cada nuevo rumor o supuesto avistamiento surtía efecto. Y llegó el momento en que mis padres me dijeron que dejara de hablar de ello. Rara vez les importaba. Hiciera lo que hiciera. Así que, tener una charla seria con ellos, normalmente significaba que alguien les había hablado. Abby y Dawson tuvieron una experiencia similar. Acordamos colectivamente que ya no prestaríamos servicios de vigilancia, aunque la gente nos lo pidiera. Pero, aunque los vigías intentamos distanciarnos de los rumores, ya era demasiado tarde. Nuestro vecino era un hombre realmente extraño, pero no era peligroso. Simplemente era muy reservado y no confiaba en el gobierno. Eso fue suficiente para que los rumores cobraran vida propia. Por eso supimos que habría problemas cuando vimos un auto de la policía aparcado frente a su casa. Se trataba de un hombre que realmente desconfiaba de los funcionarios del gobierno. No había forma de que cooperara o accediera. Se negó a dejarles entrar sin una orden judicial y hablar con ellos. Todo se intensificó hasta el punto de que, después de tres días en los que los agentes intentaron llegar a una solución pacífica, finalmente consiguieron la orden judicial. No tengo ni idea de cómo, pero esta es una ciudad pequeña. ¿El resultado? Bueno, cerró las puertas, puso barricadas en las ventanas y negó la entrada a todos. Cuatro autos de policía estaban aparcados fuera. En la situación empezaba a parecer cada vez más un asedio. Todo el mundo miraba por las ventanas, a pesar de que los agentes nos gritaban que nos quedáramos dentro. Desde la ventana de mi habitación podía oír cada palabra gritada por un megáfono. Pero, finalmente, rompieron la puerta principal. No sé por qué lo hizo, pero en cuanto la policía entró en la casa, les disparó. De hecho, alguien resultó herido. Pero, como era de esperarse, no tenía ninguna posibilidad en un tiroteo abierto. Acabaron con él en segundos. Nunca había escuchado un sonido así. A tres casas de distancia todavía podía oír los gritos y me escondí debajo de mi cama. Probablemente me quedé allí durante media hora, esperando y conteniendo la respiración. Todavía podía oír el eco de los disparos en la calle Lantern. Se corrió la voz de que los rumores no eran ciertos. Claro, había enterrado basura en su patio trasero. Y había un montón de cosas extrañas en su casa. Pero nada particularmente ilegal. Ni drogas, ni bombas, ni planes para secuestrar a niños inocentes. Era solo un viejo paranoico encerrado. Hecho para defender su casa con un arma comprada legalmente. Fue un verdadero caos. Nadie quería esa propiedad. Así que fue derribada en un año. Cuando llegó el siguiente Halloween, hubo nuevos rumores sobre la calle Lantern. Hablaban de un fantasma psicópata, de espíritus malignos y de un asesino vengativo. El hecho de que un hombre extraño, pero inocente, hubiera sido abatido a tiros, no era la historia. Entre los niños, seguía dando miedo. Desde el más allá. Dios, éramos realmente tontos. Pensé mucho en ello. Ser responsable de la muerte de alguien me parecía irreal. De niño era difícil de entender. Nadie nos hablaba de ello, ni nos preguntaban si estábamos bien. No había consejeros para los pobres niños de la calle Lantern. ¿Y Abby Dawson? Bueno, simplemente no hablábamos de ello. Creo que, en cierto modo, intentamos creer en nuestros propios rumores. Intentamos creer en nuestras propias mentiras. Con el tiempo, la calle de los faroles se nos quedó pequeña. E incluso las propias luces desaparecieron. Se colocaron nuevas farolas y se construyó una tienda de comestibles en el solar vacío. Los rumores empezaron a volverse más oscuros. Y con el tiempo, la calle se conoció simplemente como el lugar donde dispararon a ese bicho raro. Pero con el paso de los años, lo dejamos atrás. Abby se mudó cuando ingresó en el estado de Minnesota. Y Dawson se trasladó al otro lado del país para vivir con su novia que conoció en internet. ¿Y yo? Bueno, me mudé a Minneapolis, para seguir una carrera en las fuerzas del orden. Supongo que me inspiré. Esa era mi vida hasta hace un par de semanas. Cuando volví a la casa después de un largo día de trabajo, al aparcar el auto en la entrada, me di cuenta de que varias farolas se habían apagado. Una más parpadeaba, a punto de apagarse. Eso me hizo recordar aquellos días con Abby y Dawson, siendo los vigías de la calle Lantern. Los busqué en las redes sociales, pero no pude encontrar ninguna cuenta activa. Abby había dejado de publicar. Hacía unos cuatro años. Y Dawson dejó de hacerlo dos años después. No podía encontrar nada sobre ellos. Me llevó 45 minutos de intensa búsqueda en Google, antes de encontrar la segunda cuenta de Abby. En su último post, fechado hace cuatro años, la gente comentaba lo mucho que la echaba de menos. Estaba muerta. Tuve una sensación horrible en el estómago. No pude encontrar nada sobre Dawson, pero por la forma en la que la gente le comentaba sus imágenes, tuve la sensación de que algo había sucedido. Algo de lo que la gente no estaba muy dispuesta a hablar abiertamente. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, otra luz se apagó en el exterior. Aquella noche, al meterme en la cama, estaba muy despierto. Por primera vez en años, dormí con las luces encendidas. Estaba demasiado oscuro afuera. Mientras dormía, se oyó un repentino golpe en la puerta de mi casa. Salté de la cama cuando el sonido cesó. Era tan extraño que empecé a pensar que lo había imaginado. Solo algo inesperado. Me puse una camiseta y me acerqué sigilosamente a la puerta principal. No había nadie a la vista, pero todas las luces de la calle estaban apagadas. Y allí, al otro lado, vislumbré una luz pálida. Una farola, tal vez. Esto ocupó mi mente durante una semana entera. Esperé a que sustituyeran las farolas, pero nunca vino nadie. La historia se repetía. Había buscado todo lo que pude sobre Abby Dawson, pero no pude encontrar ningún dato concreto sobre su fallecimiento. Lo único que encontré, que podría ser lo más extraño del asunto, fue que ambos habían muerto en su cumpleaños. El mismo año que cumplían 31. Eso me hizo pensar, y escarbé un poco en el caso de nuestro antiguo vecino. Resulta que tenía 31 años cuando su casa fue asaltada. Eso me puso los pelos de punta, ya que me acercaba a mis 31. Empecé a notar cosas. Lo primero fueron las farolas. Habían aparecido agujeros en los patios delanteros del barrio. Cuando el camión de la basura pasó un jueves, no había bolsas para recoger. Habían desaparecido colectivamente, causando mucha confusión. Pero lo más revelador, por mucho, fue la farola con energía solar que vi colgada, de una vedul al otro lado de la calle. Todas las noches me la pasaba en vela, esperando escuchar golpes en la puerta de mi casa. Solo lo había oído una vez. Sí, lo sé. Pero una vez que pasa algo así, es difícil relajarse después. Tengo que admitir que no lo pasaba nada bien. Y me parecía una tontería hablar de ello. Todo era una superstición y una coincidencia. ¿Verdad? A veces, mientras me dormía, tenía la sensación de que alguien estaba de pie en mi habitación. Alguien que se mostraba justo cuando mis ojos se cerraban. A veces, torcía la cabeza y abría los ojos de golpe, esperando verlo. Pero nadie estaba allí. Pero, en cuanto me dormía, me volví a levantar de golpe, esperando que pasara algo. El domingo pasado sucedió algo. Había ido a cenar con un amigo mío cuando volví a casa, solo para ver todo mi césped delantero cubierto de agujeros. Una vieja y robusta pala estaba apoyada en la puerta de mi casa. Al principio me aterroricé, pero luego se convirtió en ira. Les pregunté a mis vecinos, pero nadie había visto nada. La mayoría había salido a trabajar. No quería que esto me intimidara, pero lo hizo. Lo hizo absolutamente. Me quedaba allí mirando por la ventana como si los agujeros del patio se llenaran solos. Y tal vez estaba imaginando cosas, pero había empezado a ver unos cuantos gatos callejeros más de lo habitual. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes antes de acostarme, se oyeron otros golpes en la puerta principal. Esta vez, salté a la acción. Llevé mi pistola y corrí. Abrí la puerta de un tirón y vi dos caras que apenas reconocí. Dawson y Abby. Tenían mi edad. Estaban de pie, sosteniendo una farola cada uno. Y en la otra mano, sostenían algún tipo de tela. No fue hasta mucho después que me di cuenta de que eran sus viejos disfrazos de Halloween. Una sábana blanca, un sombrero de pirata hecho en casa. Se quedaron mirándome con esas caras inexpresivas. No parpadeaban. Dawson ni siquiera me miraba directamente. Su cabeza estaba como desviada. Ni siquiera me di cuenta de que les estaba apuntando con mi pistola y aún así no podía bajarla. Algo en mí me gritaba que esto era una amenaza. Solo que no podía saber cómo o por qué. Abby levantó su farola dándome una mejor visión. Tenía una larga cicatriz en el cuello. Algo desagradable. Con la farola en mano empezó a tirar de su cabeza. Poco a poco se fue desprendiendo de sus hombros. Había sido decapitada. Di un paso atrás olvidando cómo respirar. Estaban allí de pie iluminado por una luz pálida. Durante unos segundos me quedé mirándolos tratando de entender lo que estaba viendo. Entonces se movieron. Dawson fue el primero. Corrió directamente hacia mí dejando caer su cabeza. Rebotó en las escaleras que conducen a mi puerta principal. Soltó su viejo disfraz. Dejó caer la linterna y se acercó a mí con los brazos extendidos. Abby en cambio se quedó detrás de él. Estaba a un suspiro de disparar cuando algo puso mi mundo patas arriba. ¿Alguien me hizo tropezar por detrás? Alguien que ya estaba dentro. Debió haber entrado por el patio trasero. Por un momento me quedé allí mirando al techo. Sentí un pie que me presionaba la mano mientras me hacía soltar la pistola. Apareció un cuerpo sin cabeza y la tenue luz de una farola solar proyectó suave sombra sobre mí. Había tantas manos y pies que aún me cuesta contar cuántos había. Tu cumpleaños se acerca. Resopló Abby. Deja todo lo que tengas pendiente en orden. No movió los labios. No movía los ojos. Y al mirarme tuvo que usar ambas manos para mantener la cabeza en su sitio. A unos centímetros de mi cuello una pala se estrelló contra las tablas del suelo. Alguien me puso una bolsa en la cabeza. Olía a caramelo. Oí pasos mientras me dejaban allí. Creo que eran tres en total. me sentí como aquel día en el que me escondí bajo la cama cuando era niño esperando a que todo terminara. Y ahí estaba de nuevo como esa noche esperando mucho tiempo después de que se terminó. Debió pasar más de una hora antes de que me atreviera a moverme. me acurruqué en posición fetal y lloré. Todo lo que tengo para probar que estuvieron aquí es una pala. Lo he denunciado como allanamiento de morada y me estoy tomando un tiempo libre en el trabajo. pero no hay mucho tiempo. Si el patrón se mantiene me va a pasar algo horrible y no tengo la menor idea de cómo manejarlo. No puedo comer no puedo dormir sigo soñando que no puedo respirar y a veces me despierto con esta inmensa opresión en el cuello. No sé si todo esto es una tontería no sé qué pasará pero por si acaso me voy y dejo de responder. Quiero que haya algún tipo de registro de lo que he visto. Y si conoces la calle Lantern y si me conoces a mí por favor intenta hacer algo lo que sea para mí no para mí ya es demasiado tarde pero puede que no lo sea para otros. Estoy publicando esto poco antes de cumplir los 31. Si no vuelvo ya sabes lo que ha pasado. Presta atención busca las farolas rotas o con luz pálida. Tal vez también necesites visitar a un sacerdote. Solo espero estar loco rezo para que lo esté pero si soy realista no creo que sea así. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad y hasta pronto. l l l l l l l l Gracias por ver el video.